Bienvenidos a toda la información deportiva en NP Noticias. Iniciamos contándoles que el Mountain Bike en Caucasia se ha convertido en una alternativa de actividad física. Por esta razón es practicada por niños, jóvenes y adultos. María Teresa se levanta todos los días muy temprano a montar bicicleta para mejorar su cuerpo y salud. En esta ocasión realizó el recorrido con sus amigos en la vía que de Caucasia conduce a Nechi, poniendo a prueba su resistencia, fuerza y ritmo cardíaco. Salimos día por medio, lo hacemos por la mañana, muchas veces por la tarde, los fines de semana. Los sábados hacemos un recorrido un poco más largo que lo hacemos como un ciclopaseo con desayuno incluido, tintico. Desde hace aproximadamente dos años en Caucasia ha venido aumentando la práctica de Mountain Bike. Las rutas preferidas para hacerlo son la vía Nechi, vía Zaragoza y la vía Medellín. Las rutinas que hacemos siempre son tratar de entrenar todos los días para superar cada vez más los tiempos y las distancias que estamos haciendo en esas rutinas. Y también nos dedicamos, digamos, a entrenar en grupo. Esta actividad deportiva es practicada por niños, jóvenes y adultos entre los que se encuentran profesionales y aficionados. En el municipio existen varias organizaciones que aportan a esta iniciativa, entre ellas, Amigos de la Bici. Amigos de la Bici es un grupo de MTB, está conformado aproximadamente un año, un año pasadito, un año larguito. Somos aproximadamente 43, 48 integrantes. Los retos que enfrentan los que practican este deporte son muchos. Entre ellos, largas jornadas de ruta, a lo que se le suma los riesgos en las vías y montañas por donde transitan. Por lo que se recomienda usar el equipo de protección como el casco, gafas, guantes y buena hidratación si se trata de rutas extensas.